Ante situaciones adversas que pueden enfrentar mexicanos en Estados Unidos, es importante que conozcan y utilicen los servicios financieros que les permitan ahorrar y emplear su dinero de manera segura, rápida y eficiente. Esta es una semana importante para los mexicanos que viven en Estados Unidos. Es una semana en la cual el gobierno mexicano, a través de sus autoridades, conjuntamente con el sistema bancario mexicano, va a hacer un esfuerzo cercano, a través de los 50 consulados que se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica y los 6 que se encuentran en Canadá, para acercarlos, entre otros aspectos y otras motivaciones, a lo que es la inclusión financiera y la educación financiera. Es poder atender esta preocupación que ha surgido ante las políticas que actualmente se están implementando por parte del gobierno de Estados Unidos en relación con los mexicanos. Mi banco, Autofin México, como integrante del sistema bancario mexicano, co-participa con otras instituciones en esta convocatoria y coordinación de nuestras autoridades. Aquí vamos a referirnos a la Semana de Educación Financiera. Semana de Educación Financiera que se va a realizar del 20 al 24 de marzo. De los 50 consulados que hay en los Estados Unidos de América, el personal y representantes de mi banco se va a encontrar en 13 de ellos, en los estados de California, de Texas y de Nevada. Actualmente los mexicanos que radican en los Estados Unidos de América pueden abrir cuentas para invertir sus ahorros en México de manera segura, rápida y eficiente. Para que puedan ser titulares de cuentas bancarias en México, obtener atractivos intereses, deben de saber que no están olvidados, que no solamente son las autoridades, muchos otros sectores de la población mexicana, de las empresas mexicanas, entre ellas las instituciones bancarias, estamos preocupados, atentos de ellos y a las órdenes en los que podamos apoyarlos o servirles. Y es un factor que nos debe distinguir en estos momentos de incertidumbre. Mi banco se pone a sus órdenes a través de josegarcia.com.mx Es un correo electrónico directo a través de nuestro portal www.obam.com.mx o a través de la línea 011-52-55-54-82-31-60 Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone, Notimex. www.obam.com.mx www.obam.com.mx